La Defensa Pública 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 Ya se está aplicando pero en unos primeros momentos no la Defensa Pública decía nosotros somos de adultos y a veces en el Ministerio de la Judicial ya mucho contamos con la Defensa Pública para los hechos espíritus pero se pueden dar cuando las regiones todavía no existen Defensa Pública para los hechos están comportando el siguiente bien El principio de tres se ha expresado en una inflexión ¿A qué se refiere este principio? Es lo que busca este código de responsabilidad penal con este código lo que experimentemos a través del principio de la mínima intervención por el principio celeste es un servicio bien ¿Debemos adoptar las medidas y someter a los adolescentes a un proceso judicial? ¿Es lo posible? No ¿Es lo posible? O algo hay por ejemplo esta vez poder término analista poder término o no o impedir que la docente ingresa al principio es un proceso judicial pero a través de este principio de la mínima intervención va a ser posible que nosotros debemos aplicar las salidas alternativas en lo posible en lo posible hay que evitar ir a juicio ya más adelante vamos a hacer varias salidas alternativas que ya son de conocimiento ustedes que ahora ya no se lo venían aplicando con el código procesal de nada el principio avanzador como todo todo procedimiento de instrucción a la ley penal se tira porque no lo hacen tienen que elegirse bajo el principio a la conclusión ya el titular de la acción en este caso el ministerio es un chico que es el doctor de la persona general siempre va a tener que realizar o acudir en la comunicación es el principio hacha todo el principio de todo esencial ustedes han visto en todas las publicaciones diálogos eh televisión cuando adolescentes hayan incluido una condición de algún médico en las 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 adolescentes son reservadas por eso es que los procesos seguidos con los adolescentes no son firmados no pasan en vivo a diferencia de los adolescentes porque tenemos que persepar la identidad la reserva de los adolescentes porque están en un proceso de formación y de desarrollo el principio del interés superior hace que estos adolescentes todavía son susceptibles de corregirse de encontrar un cambio en su formación y en su desafío los enfoques los enfoques para la aplicación del código del proceso acabamos en el programa con uno de enfoques que es el considerado segundo el género este término de género hace poco pues ha estado en discusión sin embargo ya el código de la policía final el valor mismo encontramos por ejemplo el daño a los adolescentes no tiene ninguna forma de discriminación pero ¿por qué motiva? o sea evitar la discriminación por razón de sexo de mirar el género u otra relacionada a la decisión entonces ya no me cuento por ejemplo en Ayacucho hemos tenido casos de violencia familiar de adolescentes víctimas por su opción sexual o en casa a veces los padres no aceptan que un adolescente tenga otro tipo de opción sexual y se ejerce violencia psicológica ejerce violencia física consecuentemente dañan el desarrollo el enfoque es el derecho acá teníamos que durante todo este proceso las medidas interpretativas se reconoce a los adolescentes como sujeto derecho eso es muy importante porque antes era objeto derecho no era un sujeto era un objeto de interculturalidad esto es muy evidente en el caso de interculturalidad debemos respetar sus procedencias éxicas culturales por eso es que hay cuando los adolescentes que vienen de provincia por la comisión de alguna infracción debemos respetar y tomar incluso su referencial su prestación como conocemos si es en quechua o planta no tenemos que evitar su quechua o planta ahí podemos aplicar algunas acciones en la comisión de los niños o si Dios en clase por su cultura a veces ellos eh inician a conformar familias a temprana edad ahí habría que tener un código de los adolescentes pero les habla de ello aquí podemos ver por ejemplo debemos promover durante todo el proceso la participación de la ley siempre muchas veces a veces hacemos el agua la víctima que lo debemos tener en cuenta durante el proceso de investigación ahí se explica tener en cuenta la situación de la responsabilidad y la laboración de ello por el año empezado cuando vamos al restaurativo se refiere a restaurar el año empezado y una de las formas de este el adolescente reconozca su grado de participación más adelante vamos a ver cuáles son sus herramientas restaurativos pero de pronto el código establece que el adolescente reconozca su participación ahí dice acerque la lección por el lado de la lección y eso y eso ya es que están pensando en este caso que debemos tener mucho cuidado que el adolescente en efecto que tienen algunas intimidaciones y se le debe entender como tanto se le debe recibir ese tratamiento en las disposiciones generales del código espiritual vamos a encontrar uno de normas pero hemos visto por conveniente señalar las lecciones de la lección por el otro el objeto de la lección cual es regular va a regular el proceso de la lección que se sigue a un adolescente por la discusión de una intervención ante los profesores aquí en este día analizamos empezamos el código se aplica solo a los adolescentes que cometen una infracción ante los leyes pero entre que edad hemos indicado a un adolescente de 13 años podemos aplicar este código no hemos indicado a un adolescente de 14 y menos de 18 años solo para ellos pero hay adolescentes de 13 años que también cometen infracción curto como general la pista y la asamblea están caminando los chicos están metiendo y se están llevando tu celular se están llevando tu cartera o de la idea ¿podemos aplicar este código? no solo es para aquellos de 14 y menos de 18 prescripción de la autoridad la norma establece que cuando nosotros en un proceso de investigación por infracción de la ley penal encontremos que se encuentra aparentemente investigado un adolescente que no podemos determinar de nada ya porque tal vez no tiene NI no está inscrito en los registros nacionales de identificación no tiene o solo tiene partida de nacimiento no entonces ¿cómo hacemos? no para mí dice tiene 18 pinta para 18 o 19 pero físicamente no podrá aprender sin embargo el norma establece el norma se tiene que considerar como el norma para eso le hace o doctora le cuenta cuantos días tiene 18 pero mientras no se haya establecido la norma dice la norma en tanto no se ha definido de forma financiera la norma se resume su voluntad debemos presumir la edad que es binómica excepcionalidad de la diversión de la libertad el código de su crea que está presente establece que para la privación de la libertad de los firmadores estas deben ser aplicadas de manera excepcional no es una regla debemos aplicar de manera excepcional porque ya hemos dicho que están en pleno desarrollo en plena formación aplicaciones sobre todo bueno se va a aplicar subitoriamente el código civil ¿sabes? civil código procedimientos penales todas las normas que benefician hay incluso el código de discusión penal en lo que fuera cuando no logramos y no le podríamos aplicar supletoriamente las normas que le restringen derechos para eso hay que tener en cuenta no le podemos aplicar ya subletoria las normas las normas que restringen derechos todos todas esas se van a aplicar en la medida que son beneficiosas y así tenemos la excepción las normas asistentes algunos de las oficinas que la emergencia tiene que ser separadas con discusión y competencia etc ahora en el código de responsabilidad se habla de la discusión y competencia de responsabilidad vamos a establecer las normas que puede ser la norma para hacer el encargado entre aquí vamos a ver que se crea como si la etapa durante todo el proceso sobre todo la etapa la etapa puede ser que se crea la representación de todo lo que vemos señalado en la pantalla pueden conocer las necesidades naturales que se crean que se crean en la discusión estas diferencias estas son diferencias las vamos a encontrar así ahora si hacemos un paralelo o un puesto de discusión preparatoria para todos tienen similares son parecidas también hay que poner y poder asesor a las vías y a los 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 realizan el procedimiento para la adoración de la manera anticipada y en que terminación anticipada por ejemplo ahora todavía no está vigente todo el oigo de la esposilla hace. Pero les pregunto, ¿la terminación anticipada es beneficiosa o no a un adolescente en tanto? Porque en el Código Universal Federal aplican la terminación anticipada. ¿Por qué aplican? ¿Qué beneficio tiene en este caso el imputado? Se les resta, ¿verdad? Se les resta, ¿verdad? Un porcentaje. Entonces, ¿eso no sería beneficioso también para un adolescente? Sí. Entonces, como todavía no está vigente propiamente el Código, sí le estamos aplicando su pletorio. Por eso les decía, vamos a aplicarla en todas las normas en la medida que sea beneficioso. De ahí que ahora en la práctica sí se viene aplicando la terminación anticipada por las cosas. Por los beneficios que estos reciben. Ya, después de que eso se va a traer a otro conocido, ya. Conocen los demás casos que es el Código hormones, ya funciona. ¿Final de los demás? Mira. Estamos hablando... Son empregas y hemos tratado también. Hemos tratado después de que no se resulte darle tal verdad. Y ahora de los juzgados. En este caso, vamos a ver con los juzgados del juzgamiento, como se le pasa los juzgados sobre lo que ocurren en los casos realistas por ley, de todos los juzgados que puedan visitar. Los juzgados del juzgamiento. ¿Cuántos juzgados del juzgamiento tenemos? En este caso, la norma está estableciendo dos tipos. Uno, los juzgados religiados y los juzgados unipersonales. ¿En qué casos conocen los juzgados de los colegiados? ¿En qué casos conocen los juzgados unipersonales? Vean, los juzgados de los colegiados están impregados por tres jueces. ¿Ya? ¿Qué conocen? Conocen aquellos casos donde el fiscal, en este caso de la pandemia, detiene las medidas explicativas de internamiento. Sólo en esos casos, el juzgado colegiado va a conocer el juzgamiento. Otro tipo de medidas sustentativas no va a conocer. Para eso tenemos los juzgados unipersonales. ¿Veis? Los juzgados unipersonales van a conocer en todos los casos del fiscal, que quiere y cualquiera de las medidas sustentativas. estamos hablando de la molestación, la libertad resistida, libertad restringida, prestación de servicios a la comunidad. Todos estos van a conocer los juzgados unipersonales. Entonces, ya está ahí claro, los colegiados solamente van a participar cuando el juzgado puede solicitar más a la ciudad, como me iba a solicitar ya, la internación. Sólo en esos casos. Está claro, ¿verdad? Seguimos, competencia. Es todo un conjunto, pero en ese momento. Y somos competencias de a las personas resultantes. Andrea dirige la etapa de la consulta también. Resuelve los incidentes que se conviven durante todo este proceso. Ejerce los actos de control de la ejecución de las medidas sustentativas. Resuelve la solicitud de evaluación de las medidas sustentativas. Conmoce todos los demás doctores, en caso de que el Código de Apenas lo establece. Sujetos procesales. El Código establece un capítulo para determinar cuáles son estos sujetos procesales. Vamos a ver, vamos a ver, al Código24, la policía especializada, la defensa de 80, los adolescentes en defensa de 80. Cada uno, el Código de Apenas lo establece. Cada uno tiene una solución de que se puede hacer. El Ministerio Público o la Constitución penal, la policía especializada, cuando entra en vigencia ya tenemos que ver una policía especializada en adolescentes y tractores hablábamos de la víctima en este caso ya toman en cuenta la víctima por eso hablábamos del sistema de tractores la defensa técnica ya tiene que existir en este caso el Ministerio de Justicia va a tener que establecer un conjunto de abogados abogados de juicio para la defensa de los derechos de los adolescentes adolescentes y defensa pues estos son los sujetos procesales de acuerdo al código de la actividad procesal a ver durante todo este procedimiento vamos a ver de manera general que por ejemplo las audiencias que cada una de las etapas de procesos de responsabilidad de los adolescentes por principio van a ser orales por naturaleza se va a organizar es más acá el código establece si no se cumple con ese principio de oralidad va a estar sujeta a que ésta se detrae la identidad por eso por eso por eso no se cumple son orales bajo pena de la actividad ¿y cómo debe desarrollarse? con la presencia de todos los sujetos procesales bajo la situación todos los sujetos procesales tienen que participar pues ahí hablamos del principio de la actividad y la intervención contra la decisión con la sección entonces esto se va a formalizar como dice la norma a través del acto correspondiente donde se establece quienes han participado tienen que estar todos los sujetos procesales y luego se va a organizar por eso en relación a los que establecen las correspondientes actas en orden a los que han decidido en el artículo 520-520 del hoyo o saldo o otro no es que los sustituimos este se va a su trayectoria reiteramos reiteramos que se dirige que siempre se va a tener que aplicar el principio de oralidad el principio de inmediación de por sí cuando se aplica el principio de oralidad ya se está aplicando el principio de inmediación porque pues va a estar presente el vínculo que después las partes el principio de contradicción de los santos en los probadores se tiene que observar los principios de comunicabilidad respecto al desarrollo de un gran ley tiene que haber concienciación de los santos identidad de la lista de todos se apruebió la comunicación de los santos los hechos no se están realizadas en un área de la universidad suprema de la laboratoria y la etapa intermedia ¿por qué se encuentra prohibido? porque ya lo hemos señalado hemos indicado que estas normas que toda la investigación o el desarrollo de los amiguitos en el caso de adolescentes y fractores es reservada no pueden ser sujetos de la significación medioas de colección de los santos el código a esta cuestión de construir de la invención la subvención de laiedad del derecho A diferencia del código de niños y adolescentes, no estaban reguladas por las leyes, por ejemplo, la intervención domiciliaria, el código de niños y adolescentes no figura, es algo innovador. Tenemos la comparecencia, el código de niños y adolescentes, la suspensión, la suspensión, a ver, ¿en qué casos un adolescente puede ser detenido? Ustedes saben que constitucionalmente una persona solo puede ser detenida en flagrancia o por orden oficial. La policía es la única autoridad que puede detener al adolescente en caso de flagrancia o por mandato oficial. El arresto se le hará porque también es una innovación, no está establecido en el código de niños y adolescentes. Por ello, se establece que toda persona puede ser detenida en un adolescente. ¿En qué casos? Cuando exista la suspensión penal. La detención preliminar judicial. Esta, esta, va a acontecer a solicitud del Ministerio del Pueblo. Si trámite a su solicitud del Ministerio del Pueblo, si trámite a su solicitud del Ministerio del Pueblo, que no hay autoriosos, que haya pedido el trabajo, que solicita a lo que hemos mencionado, la decisión preliminar judicial. Eso, por ejemplo, no estaba en el código del libro de la licencia. Pero, sin embargo, al revés de las notificaciones, se ha venido en un momento. Vamos a hablar de la suspensión preliminar judicial. Acá, estamos explicando los supuestos de aplicación, las normalidades y la solicitud, su otorgañón. Supuestos de aplicación, las supuestos de aplicación, las supuestos de aplicación, las supuestos de aplicación. ¿Cuáles son los supuestos? Uno, el peligro como completo de la licencia, la atención a esas supuestos de aplicación, como validar sus circunstancias del hecho, su función total, puede autorizar la peligrosión de la verdad. Esa es la esencia. La obstaculización, digo, la peligrosión de la verdad. Cuando se cumple suficientes elementos de convicción, de la condición del ánimo del código. Siempre y cuando este hecho, o los elementos de convicción, vincule a la adolescencia con la condición humana del código. Y haga que su opinión sea con su condición de autor. Vean, ya vamos viendo que la figura del código que salta en alto, se va incorporando a este código. Cosa que ahora, como el código del código de 126, no existía, no se daba. Moda y trans. La diferencia, acá, es que se puede incluir una o más medidas. Esa es la de la adolescencia. Pero siempre por lo organizado. Ahí teníamos los impedimentos de salida del país, de la localidad, del ambiente. Por ejemplo, cosa que en adultos solo se da el elemento de salida del país. Adolescentes, no, es incluso de la misma localidad. No, no puede salir de la ciudad. Prohibición temporal de ejercer en las actividades laborales. En este caso, por ejemplo, que no conduzcan en modo taxis, en modo lineal, según la condición. Solicidieron a ellos. El fiscal, como me ha dicho nunca, es el responsable. La autoridad va solicitada por hacer este tipo de medidas. ¿Cuánto? Esa es la finalización de formalización y continuación de modernización. Preparador. Y esta acción nos va a aprender, como ya lo he explicado, que ser sustentadas en la violencia de los pudientes. Reaplicación a principios de la localidad. Para el informe de cualquiera de esas localidades en su casa, después se debe contar con la información ojo. Con el informe técnico y el eje interdisciplinario. Ahora, va a haber un papel muy importante. En este caso, los equipos multidisciplinarios. Va a haber un equipo multidisciplinario. A nivel del Ministerio Público hay un equipo multidisciplinario a nivel de titulado. En este caso. O este, el Museo Público, en este caso, va a iniciar. Va a aplicar su consultorio de forma de asesivo. No necesita la investigación preparatoria. Y si va a solicitar una medida restrictiva, tiene que apoyarse el informe del equipo técnico interdisciplinario. Y estos equipos técnicos interdisciplinarios van a estar conformados por un profesional psicólogo, un profesional de trabajo social, un educador. Y ellos, conforme al reglamento del código de responsabilidad penal, van a tener que emitir un informe. Un informe que va a dar cuenta con todo un conjunto de actividades. Si el adolescente estudia, el adolescente, si bien es cierto, vive con sus padres, pero ¿cómo vive? ¿Cuál es su horario? Su salida, sus notas, la salud, todo un conjunto de actividades. Que va a permitir determinar si el adolescente tiene un perfil de riesgo. O sea, tiene un perfil de caigo. Y ahora, con internet, porque estamos viendo varios niños o adolescentes, tienen pues, padecen de la unipatía, ¿cierto? Están ahí con el dota, todo el día no van, salen de casa, pero no van a leer, no van a clases, se quedan todo el día en internet. Es más, se amanecen, ¿no? Son las famosas competencias, esas amanecidoras. Entonces, todos esos factores, el equipo municipio va a dar cuenta. Y ahí nosotros vamos a advertir si este adolescente requiere o no algunas medidas distintas. O sea, vean cómo ese tipo, que no es como el alumno, a los alumnos le hacen un informe interdisciplinario. Pero en este caso, sí, nos vemos obligados a tener este informe interdisciplinario para adoptar las acciones que corresponden respecto a las medidas distintivas. La integración preventiva. Por ejemplo, ahí no van las características. Sus presupuestos han dejado de las otras. Y hay algo significado que la integración preventiva es la excepción conforme ha establecido en el título preliminar. No es la regla, es la excepción. La otra característica es la variabilidad. ¿Por qué decimos que es la variabilidad? Porque esta medida puede ser variada posteriormente. En la medida, ¿cómo se va desarrollando la medicina? Pero para eso siempre vamos a tener en cuenta el informe del equipo multidisciplinario. ¿Cómo se va desarrollando la medicina? Por ello es, ahora, por el código de la sociedad ciudad, va a dar un papel muy importante todos los informes de los equipos multidisciplinarios. Los presupuestos materiales. Al igual que habíamos siempre, se ha dicho que tienen que existir. Fundados por gracias, elementos de convicción. Estos fundamentos y graves elementos de convicción tienen que ser vinculados con el comportamiento, con la conducta infractora de la paciencia. También hemos indicado la posibilidad de que el hecho sea sancionado en la medida de la sociedad de intervención. O sea, no le podemos aplicar a cualquier acto infractor. El código establece un conjunto de delitos para adultos, un conjunto de infracciones. Los adultos cometen delitos, los adolescentes cometen infracción. Ahí se hay que tener en cuenta. Entonces, esta medida sólo se va a usar para aquellas que el código expresamente lo establece. entre estados de violación sexual, homicidio, tráfico de drogas, entre otros. Para eso, el libro expresamente establecido en el código, se va a tener que solicitar la medida de la información. La duración. El código de niños y adolescentes establece que la duración de estas medidas de cuatro meses, tanto que ya el código de responsabilidad penal habla de 120 días. La comparencia, sí, y comparecencia, sin y comparecencia restringida. eso se aplicamos para los adolescentes ¿en qué casos? ¿cuándo se aplica la comparecencia de su vida y cuándo de su vida? ahí dicen por ejemplo el juez para poder imponer una comparecencia de su vida o combinar varias leyes según un consulte adecuado al caso concreto y a la finalidad de su vida pero ¿cómo lo vamos a establecer nosotros ese caso concreto con la finalidad que se percibe? y hemos dicho que la finalidad de este código es educativo y socializado ¿cómo? en este caso nosotros vamos a ver que tenemos el caso que debe resultar una medida restrictiva, ¿dónde tiene que apoyarse? antes lo hemos dicho que jugaba un papel importante en los informes de los equipos multidisciplinarios en este caso va a tener en cuenta el informe del equipo multidisciplinario multidisciplinario o del poder multidisciplinario como ya está en competencia el poder del órgano profesional el juez va a hacer uso del equipo multidisciplinario del órgano profesional o sea del equipo multidisciplinario inscrito al juzgado ellos van a tener otro enfoque van a establecer qué tipo qué tipo de medida es la más adecuada para esta intervención por eso que tiene generados los informes de los equipos multidisciplinarios para poder establecer que es al caso concreto en qué tipo de medida solicitativa llevamos a cabo en tanto que la comparecencia es simple se puede en expresión unida no trata de la comparecencia si el fiscal no solicite no si el fiscal no solicita la intervención preventiva por términos de la comparecencia también va a dar cuando de mediar el decrecimiento fiscal no concurra los presupuestos materiales para el mercado de la intervención preventiva es decir el ministerio público solicita la intervención preventiva pero el juez lo rechaza va a tener que actúa la comparecencia sí y la intervención domiciliaria esa por ejemplo es una medida que no está regulada en el código de los niños y los adolescentes cosa que si ya es el código de los que se ya no ves es un niño y no somos de los que no son dos visitantes no son todos sitios no renuncie y no hay pero no hay fuera que ya sea lo que ya dijo pero el diablo es una transición y algo familiar ya no va a estar en el sistema se prefiere que esté en el centro familiar porque es ahí donde va a aparecer el mayor desarrollo pero parece que se prefiere igualmente el equipo de la ciudad los presupuestos ahí dice en este caso tiene que ser penitenciado todos por ejemplo ahí teníamos las adolescentes que se encuentran en estado de gravidez o sea están en estado no sería difícil que en su estado de gravidez sea desinternado en el centro de la habitación o sea estaría eliminado su derecho de la habitación por eso se refiere a verificar para que lleve el estado de la gravidez en el entorno familiar ¿quién les pasa? las personas que tengan algunas limitaciones físicas o padecen de la habitación humana en el caso del adolescente también puede ser eliminada siempre y cuando acredite que les dependa algún menón o sea que dependa alguna necesidad justificada de la habitación humana o sea que no es un hombre adolescente padre de un niño de cinco años a una mayor de lucha de la vida que supiera una enfermedad grave o discapacitada o sea tenga un hombre menor de edad que sufre de una enfermedad grave o desperdicada y ese hijo una deficiencia y una necesidad lineal de ese momento el doctor a él se le tendría que aplicar la medida de la intervención en todos mis hijos el otro presupuesto bueno el adolescente sufre y un determinado en la vida no puede estar atendida adecuadamente en el centro de la alimentación ¿no? porque de internarte va a afectar más su salud pues no sería conveniente en cuanto a tres el adolescente tiene una discapacidad física que limpia ya le hagan sufrir nada si tiene una discapacidad física que limpia avalece por sí mismo depende de otra mala idea que este adolescente sea regresado a un centro de rehabilitación ¿no? entonces esas son las condiciones en lo general de la intervención de la humanidad ¿no? medidas socioeducativas las medidas socioeducativas como ya hemos indicado con la primera en las primeras semanas esta tiene una función en la voz positiva o sea todas las medidas tienen que tener un mucho de la voz por eso les decía que es muy importante el informe de tu equipo disciplinario para poder establecer cuáles son sus debilidades y fortalezas entonces y de apoyar además en sus debilidades y aprovechar las fortalezas en sus debilidades y por eso hemos explicado que el universo de la primera ley porque es una función pedagógica positiva y formativa por eso es decir siempre si ustedes han advertido un centro de rehabilitación conveniente dentro de esa institución hay una institución educativa todos los profesores que ingresan a un centro de rehabilitación tienen que estudiar hay un centro de información si están en colegio siguen estudiando por programas no es que van hay instituciones hay instituciones educativas así que ustedes podrán ver si tienen conocimiento en el político ahí dentro hay instituciones educativas es cierto quienes estudian ahí diferentes de todos los menores que están albergados todos como la capacidad es más también ahí dentro de la muerte fue sin embargo imagínense esa misma figura pero en un centro de rehabilitación de rehabilitación de rehabilitación dentro de ella hay una institución educativa estudien todos en el centro de los programas y ese programa se establece con el informe que puede emitir el equipo multidisciplinar la humanidad es facilitar la necesidad de la educación en la educación de la sociedad de la vida medidas socios privativas son dos en general las no privativas y la privativa entre las no privativas vamos a encontrar a los siguientes bien la amonestación la libertad asistida la prestación de servicios a la actividad y la libertad restringida vean la amonestación la amonestación consiste en la llamada de atención que hace el juez oral al adolescente y eso se deja molestando ¿en qué casos se le podría molestar? en las infracciones que no revisten gravedad por ejemplo una falta limpiendo sus antecedentes el juez va a molestar severamente al adolescente la adoración de países de todos los adolescentes mayores de seis meses la libertad asistida aquí estamos hablando de un mínimo de seis y más de doce meses la libertad asistida consiste en cumplir programas educativos y recibir orientación o programas educativos y recibir orientación los adolescentes en el caso de libertad asistida prestación prestación de servicios a la comunidad se establece pues en el caso de 8 meses hasta de 8 horas jornadas ¿qué sucede acá? como ya sabemos la prestación de servicios a la comunidad son aquellas actividades que el adolescente va a desempeñar a favor de la sociedad eso si se viene aplicando ahora como en el programa justicia juvenil estadounidiva los adolescentes incluso los juzgados han estado se organizando prestación de servicios y los enviaban a los adolescentes a la municipalidad al área de huertos y en el programa en el caso del miserio público en el programa justicia juvenil prestan servicios comunitarios por decir habrán visto limpiando a unos muchachos apoyando a la municipalidad limpiando las cosas pero al día siguiente la siguen desunciando van al asilo por ejemplo estar apoyando a los ancianos van a los comedores populares van a los mercados van a los parques donde no hay área verde a instalar a los barrios eso es una forma de reparar el trabajo entonces la prestación de servicios a la comunidad consiste en la realización de tareas grandes y de interés social en beneficio de la comunidad libertad restringida ya hemos invitado un momento de aceite mayor de un año consiste pues en la existencia en este caso y participación de la educación de manera obligatoria en la experiencia de la libertad de asistir la asistir que es consiste en un programa de educación en cambio en cambio la libertad de asistir es de manera obligatoria y diaria tiene que ir a abandonarse de su no menor de seis de seis de dos cielas y todas vamos a ver entre seis a doce meses medidas primativas y la medida primativa de libertad vamos a ver ahora cómo opera la internación de un centro primero las medidas primativas de libertad se basan en un centro juvenil centro de educación juvenil ustedes conocen el más conocido es maranga maranguita y en el caso de Agucho los adolescentes son enviados al centro de la educación juvenil el tambo está en Huancayo y en caso de Paranamas no hay en Huancayo y todas son enviadas a Lima en Santa Margarita en el caso de Lama presupuestos y diversión los presupuestos cuando se dan derechos tipificados como delitos o no sean sancionados por el Código de la Ustedes Especiales con pena privada de libertad no menor de 6 años o sea el delito para adultos tiene que ser sancionado no menor de 6 años y en esos casos ya estaría cumpliendo uno de los requisitos violación sexual robo grabado que las penas son animales haber cumplido y significado y literalmente las medidas sociocultural distintas a la internación ya por ejemplo las otras medidas que hemos dicho la libertad asistida la prestación de servicios a la comunidad y la libertad restringida los va a cumplir por decir tiene 17 años ha cometido un alto infractorio grave y le sentencian a 5 años son 17 años más 5 18 19 22 años estaría cumpliendo 22 años ¿el mismo es que el mismo de los 2 años es que el paraquilla o 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 lo general se aplica en el mismo centro de la administración juvenil es más hay un área especial para los que ya cumplen la mayoría de edad los separan los separan pero están dentro del mismo centro o en su defecto son trasladados a un centro penitenciario por decir ya no había por decir que es de adultos pero debe existir un pabellón especial donde ingresen que no estén en contacto con los adultos y las reglas las reglas de este pabellón tienen que ser las mismas que están vigentes en el centro de la administración por eso decía dicho de otro modo el adolescente que ya cumple la mayoría de edad en cumpliendo es en efectiva no es separado sigue cumpliendo en el mismo centro pero si le podrían cambiar el pabellón a donde están ya todos los mayores que hay es más si a un adolescente que comete una infracción a los 17 años ya un día antes de su cumpleaños cumple 18 ¿cómo hacemos? ¿cómo lo procesamos? ¿como mayor o menor? ¿ves? faltaba una hora para 18 años igual pero ¿y a dónde lo mandamos al penal o al centro de la administración por ejemplo igual en este caso se le juzgaría como adolescente por más que haya cumplido la mayoría de edad porque el acto ha sido mientras era menor de edad y la pena aplicar son las que establece el código de la responsabilidad penal y el lugar donde las va a ejecutar también va a ser conforme establece el código o sea en un centro de administración por más mayor que ya hace lo otro presupuesto es la reiterancia en la perpetración de otros hechos de inducción si es un adolescente que sigue cometiendo cometiendo ya le va a tocar una medida restrictiva de libertad la alteración la alteración de la vida sociotativa de la internación es de un año a seis años es la regla la regla general pero hay hay otras excepciones para otros delitos que oscilan mucho también se van a dividir la en este caso para menores de de 14 a menos de 16 y de 16 a menos de 18 según el tipo de de infracción que puedan cometer eso está regulado en el código de responsabilidad de la vida pero la pena va a ser de 1 de 6 esa es la por la ley y de ahí ya se divide a los adolescentes que cometen teniéndole edad de 14 a menos de 16 así en otro tramo y a los adolescentes de 16 pero es de acuerdo para los tipos de derechos y también hay otras que se crean con el tipo de 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 disposiciones complementarias bueno esta norma establece que la presente también de vigencia y de la publicación de su reglamento en el diario oficial el código de responsabilidad penal ha sido publicada si no mal recuerdo en enero del 2017 y su reglamento ha sido publicado el 25 de marzo del 2018 consecuentemente entraría en vigencia de acuerdo a este dispositivo el código de responsabilidad al día siguiente de la publicación de su reglamento pero lo que yo quería precisar es que no está en vigencia todo el código de responsabilidad penal solo está en vigencia todo lo relacionado a las medidas socioeducativas ahí lo dice su aplicación se hará de manera progresiva en los diferentes distritos judiciales mediante el calentario oficial que es aprobado por el decreto supremo a excepción de los artículos comprendidos en los títulos 1 y 2 de la sección 7 así como el título 1 y 2 de la sección 7 del tercer código lo que son de aplicación inmediata con la publicación de su regla en esencia se está refiriendo todo lo relacionado a las medidas socioeducativas a las que ya hemos hablado las medidas socioeducativas y la ejecución de las medidas socioeducativas solo eso está vigente a nivel nacional pero me preguntarán y lo otro anterior si vemos solamente las medidas socioeducativas la parte final y la ejecución como se dictan las medidas y su cumplimiento lo anterior estamos hablando de las medidas paternales y los procesos el proceso propiamente dicha de la sección ya penal está en vigencia o no aún no por eso es que el mismo código establece que ultractivamente se va a seguir aplicando el código de los niños y adolescentes en lo que corresponde es como lo que nosotros hemos estado viviendo hace años hasta antes de la entrada en vigencia del código del código cruzal penal ¿qué hacíamos? aplicamos el código dentro de las herramientas penales y también parte del código cruzal penal lo mismo está aconteciendo ahora con el código de los niños y con este código de responsabilidad penal no está en vigencia todo solo todo lo que relacionaba medidas socioeducativas y la ejecución de estos sí digo disculpe ¿qué pasa la responsabilidad de los niños menores y en este caso estamos hablando de la responsabilidad de la mujer es el de ser así es ¿qué pasa se aplica también en el caso de los niños ya bien hemos indicado inicialmente que hay menores de 14 años que cometen algunas infracciones también pueden ser graves sin embargo a ellos no les resulta aplicar el código de los niños y adolescentes no por lo pronto a ellos se les está aplicando el código del niño y adolescente es más a ellos se les aplica como una sanción medida de protección ni siquiera es sanción no se les aplica medidas de protección por su condición del menor con el señor de tal de eso es el nivel de adolescencia ¿no? ¿alguna pregunta más con relación al tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal? entonces para resumir hay que tener en cuenta que este código es innovador es un código especial que va a ver los tiempos el desarrollo de todos procesos contra los adolescentes que cometen una infraccion la ley penal sin embargo la regla no es que a los adolescentes se le apliquen el tratamiento este código no propone la infraccioniente sino la aplicación de otras medidas distintas a la infraccion hablábamos del principio restaurativo hablábamos de que a los adolescentes se le aplica la justicia que va a ir restaurando para ello que debe ser de que se le aplica la infraccion a la infraccion la infraccion la infraccion